El Trato es el tercer río más importante de Colombia, es un río en el que habitan poblaciones afrocolombianas e indígenas. Para estas poblaciones es un río muy importante porque de él dependen para vivir, para hacer todas sus prácticas de sobrevivencia. Desde hace muchos años venimos en un proceso de olvido del estado, de este rincón del país, de esta región tan importante. Y lo que ha pasado en el curso del tiempo es que el atrato se ha visto degradado por actividades de contaminación, es decir, el ejercicio de la minería mecanizada, de la explotación forestal, de la ausencia de servicios públicos, de tratamiento de basuras, hacen de esta cuenca tan importante, una cuenca muy afectada por efectos de contaminación, deforestación, degradación ambiental. Y no solamente esto afecta al río, esto también afecta a la población que depende de ese río en sus derechos, en su salud, en su bienestar. La Corte Constitucional tomó una decisión muy importante que salió en esta semana, en el mes de mayo de 2017. Y la Corte lo que hizo fue reconocerle al río derechos especiales. Consideró que el río en sí mismo es un sujeto especial de protección. Esa es una decisión histórica e inédita para Colombia. Nunca antes se le habían dado derechos a un recurso natural, aparte de la naturaleza. Siempre habíamos tenido una noción liberal de los derechos, en donde solo las personas o las comunidades podían ser titulares de ellas. Así que esta decisión es muy trascendente en términos jurídicos, pero también filosóficos, porque nos abre a otra puerta, a otra forma de entender los recursos, la naturaleza, el medio ambiente y, por supuesto, la titularidad de derechos.